Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a la Comisión Especial de Modernización para poder continuar el trabajo que iniciamos la semana pasada respecto de la creación, realización, co-creación de manera colaborativa y participativa de un protocolo para poder implementar las sesiones remotas. O telemáticas para la Cámara, para nuestro cuerpo legislativo. Le damos la bienvenida a todos y todas los diputados y las diputadas y a todos los que estén participando de esta comisión para poner en conocimiento de todos y todas. Están participando de esta comisión también el secretario general de la Cámara, Juan Manuel Chepi, de la misma forma que viene acompañando todo este recorrido de modernización y que tiene a cargo todo el trabajo tan exigente respecto de los temas que estamos tratando, desde una mirada técnica también. Está el director de modernización, Manuel Cotado, y todo el equipo detrás que hay para que todos y todas estemos trabajando de manera fluida, sistemática, con todas estas nuevas herramientas. También, y me parece importante mencionar, está el secretario legislativo, Eduardo Cetnul, participando de esta comisión presente. Y en esto quiero, sé que todos y todas la conocemos, la apreciamos y la valoramos en su conocimiento y trayectoria. Nuestra querida Marta Lucheta, pro secretaria de la Cámara, está también participando de la comisión, a quien saludamos y obviamente nos gratifica y honra que esté siendo parte también de este recorrido. Sin más formalidades, avanzamos con manos a la obra de nuestro trabajo puntual del día de hoy, para ponernos en contexto y obviamente avanzar con el trabajo. Si bien ya fuimos obviamente hablando hacia la llegada de la comisión, de esta reunión, es de público conocimiento, que ayer participamos junto con la vicepresidenta de la comisión, Silvia Lofenato, de la reunión de labor parlamentaria. También estaba invitada la vicepresidenta segunda, Graciela Camaño, que dio una nota al presidente comunicando que por cuestiones de medidas sanitarias ella no podía asistir presencialmente. Pero bueno, también fue notificada e invitada a la comisión junto con la diputada Lofenato, pudimos contar sobre los distintos avances de trabajo que venimos llevando adelante desde esta comisión. Comentamos que la reunión pasada de esta comisión en la que nos constituimos y de alguna manera fuimos la primera comisión constitutiva constituida, valga la redundancia, de manera telemática. Pudimos consensuar unánimemente con los aportes de todos los bloques en la necesidad de elaborar y la voluntad política de elaborar un protocolo de actuación para sesiones remotas o telemáticas. Sabemos y planteamos algo desde el punto de partida, que es las consideraciones reglamentarias para poder avanzar en esto. Nos basamos en el artículo 14, entendemos que esta de por sí, lo repito, para arrancar desde un punto común, el artículo 14 nos instala en que podemos avanzar con este protocolo. Entendemos que esta es una situación de fuerza mayor sin dudas, de eso no caben dudas, por eso coincidimos todas y todos los que somos parte no solamente de esta comisión, sino de esta población. Entonces a partir de eso es que avanzamos entendiendo que no necesitamos una modificación reglamentaria para avanzar en el protocolo, que el reglamento nos permite poder avanzar en esto, hacia una propuesta que nosotros denominamos, porque hay dos proyectos presentados en ese sentido, tanto el de la diputada Martínez como el de la diputada Camaño, respecto del nombre, que es un protocolo lo que tenemos que elaborar, así que consensuamos en ese concepto, en ese término, es que estamos hoy reunidos para poder trabajar en ese sentido. Ese protocolo, que obviamente nosotros en esta comisión no generamos dictámenes, va a pasar a la comisión de peticiones, y en esa comisión de peticiones recibirá su dictamen para poder luego ser tratada en el pleno. A ver, es importante que nosotros tengamos en cuenta que este protocolo requiere del consenso y de la firma, en este caso digital, de todos y todas los que estamos acá, fundamentalmente porque es el espíritu de este protocolo, es lo que planteamos desde el primer momento, es lo que nuestra sociedad también nos exige, y me parece que es una oportunidad necesaria de absoluta responsabilidad de todos y todas nosotros, por eso si hoy tenemos que estar muchas horas metiéndole mano, ahí estaremos, ya lo hablamos con todos y todos los diputados de que eso va a existir, lo hicimos todos estos días, lo venimos haciendo desde siempre, pero digo puntualmente respecto al protocolo y a lo que la comisión concierne, necesitamos sostener este trabajo que veníamos haciendo durante todos estos días, hoy puntualmente, para poder terminar de cerrar este protocolo consensuado. Nosotros enviamos un borrador la noche entre, sí, entre ayer, hoy, hoy madrugada y la mañana, que todos los bloques recibieron, ese protocolo borrador, o ese borrador de protocolo, fue construido o constituido a partir de los aportes de todos los proyectos que fueron presentados, se presentaron 11 proyectos en este sentido, en esta dirección, obviamente los de las tres diputadas, cuatro, perdón, cuatro diputadas que componen esta comisión que presentaron, que son la diputada Camaño, con un aporte fundamental en su proyecto de protocolo, la diputada Martínez, que como ya bien dijimos, y me gusta repetirlo porque también así se construyen los vínculos, tiene una expertisa absoluta sobre este tema, fue quien dirigió en los últimos años la dirección de modernización de la Cámara, entonces, quién sabe desde dónde partimos, y obviamente junto con el equipo de Manuel, se puede complementar y llevar adelante un trabajo muy oportuno. Primero, los aportes del proyecto de la diputada López-Penato también, que es parte de esta comisión, y la diputada Carrizo, que también es diputada de esta comisión. Después también, ah, y perdón, la diputada Morales, que también presentó, que es secretaria actual de la comisión, la había presentado un proyecto, y también los aportes de la diputada Morales fueron tenidos en cuenta para la elaboración de este modelo de protocolo. Obviamente también están los aportes de los diputados Cacas, Sotos, Enríquez, y todas las que fueron generando distintos aportes en este sentido. Algo importante, y me parece oportuno destacar, también incorporamos en el desarrollo de este borrador las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el monitorio parlamentario, como son CIPEC y el directorio legislativo. Tuvimos conversaciones muy asiduas con Juan Rodín, que es director de Asuntos Públicos de CIPEC, que generaron aportes muy importantes. Insisto con esto que planteamos la otra vez, digo, más allá de este contexto de crisis sanitaria, y que obviamente es la prioridad para todos y todos nosotros, porque tiene que ver con la situación compleja que está pasando toda la población mundial, la población global, fundamentalmente nuestros compatriotas de nuestro país. Digo, también pensar en el trabajo sistemático y el aporte sistemático de estas organizaciones de la sociedad civil en todo el desarrollo del trabajo de la comisión de modernización. En esto habíamos acordado, y por eso, la reunión pasada, y por eso en este sentido me parece oportuno nombrarlas, y obviamente entender que en todo lo que vayamos trabajando, en todo lo que vayamos desarrollando, también estaría interesante que, digamos, normalmente participaran de nuestras reuniones o de nuestros trabajos. Digo, y lo volvemos a repetir, nuestra comisión trabaja con un espíritu y una mirada enmarcada en el paradigma del gobierno abierto, con sus tres pilares de trabajo, transparencia, colaboración y participación, y la mirada o el abordaje de este paradigma es desde una mirada, una perspectiva absolutamente humanista, digamos, no tecnológica. Lo tecnológico hoy nos sirve como herramienta. Lo que nosotros necesitamos es generar políticas públicas para poder avanzar en generar herramientas para el bienestar de nuestra ciudadanía, de nuestra sociedad, que en este momento la estamos pasando tan críticamente ya. Para darle ya la palabra a la diputada Lospenato, vicepresidenta de la comisión, me parece importante que hoy revisemos, que se hagan todas las preguntas y todos los aportes que sean necesarios respecto de ese protocolo que se envió, de esa propuesta, protocolo, que como ya vieron los que pudieron, las que pudieron ver el protocolo, fueron tenidas en cuenta todas las propuestas, digamos, no estamos hablando por hablar, seguramente alguna encontró de su punio y letra algunos fragmentos de esa propuesta. También van a ser tenidas en cuenta todos los aportes que se hagan ahora, lo que les pedimos es sistematizarlos, digamos, trabajemos en lo que queda del día, en sistematizar, en términos de redacción, en términos de confección del protocolo, lo más exhaustivos posibles para que podamos lograrlo en lo que, digamos, en lo que los tiempos nos van indicando. Todos tenemos la voluntad de trabajar en conjunto y fundamentalmente todos queremos y todas queremos que esto salga bien. Así que, bueno, pongamos manos a la obra para seguir profundizando el trabajo. Hoy, creo que hoy no hay otras comisiones de información. Ayer vino la ministra Eli Gómez Alcorta a la Comisión de Mujeres y Géneros y me parece importante esto destacarlo, durante todo este tiempo en el que fue decretada la pandemia, perdón, la cuarentena, en el marco de la pandemia, participaron más de 15, no, 15 ministros, si no me equivoco, fueron los que vinieron a presentar informe y a dar explicaciones a los diputados y a las diputadas representantes de la ciudadanía respecto de las medidas y políticas públicas que se están llevando adelante, participaron de esas comisiones todos los diputados y diputadas que componen. Más de, mirá, acá tenemos el detalle, fueron 16 reuniones de comisión, más de 37 horas de diálogo y debate exhaustivo respecto de las distintas medidas que se están llevando adelante desde el Poder Ejecutivo, en la cabeza de Alberto y de todo el gabinete para poder hacerle frente a esta pandemia. Si les parece, avanzamos. Diputada Lofenato tiene la palabra.